¡Hola a todos chavales! Soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, bienvenidos al octavo vídeo de la guía NBA. Hoy toca hablar de Miami Heat, una franquicia o mejor dicho, un proyecto que yo creo que ha pasado por varias etapas en un periodo de poco tiempo, la verdad. En 2020 la burbuja de Orlando llegaron a las finales de la NBA, eso sí, las perdieron contra Los Ángeles Lakers, pero se proclamaron el mejor equipo de la conferencia este, siendo una sorpresa y derrotando a los máximos favoritos. Y la temporada pasada fueron barridos por Milwaukee Bucks 4-0 en primera ronda. Evidentemente, dos puntos muy diferentes en el proyecto que han dado, que han desembocado en una renovación de la plantilla bastante amplia, con fichajes muy importantes como el de Kyle Lowry para formar un Big 3 muy interesante con Jimmy Butler y Ivana de Bayo. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar absolutamente todos sus objetivos, el techo del equipo, si final, o sea, si verdaderamente de verdad tienen equipo para poder ganar el anillo de la NBA y muchísimo más. Antes de empezar con el vídeo, como siempre, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, para que el canal siga creciendo, para que la familia aumente todavía más. Yo estaré muy agradecido, no cuesta absolutamente nada y sin ser más pesados vamos a empezar a analizar Miami Heat 2021-2022. Hay que poner las cosas en perspectiva. Como he comentado antes, la temporada pasada 4-0 contra Milwaukee Bucks y yo creo que fue por el mismo problema de siempre. La temporada regular, que para Miami Heat no parece tan importante y que al fin y al cabo trae problemas porque ni te da el factor cancha en playoff, que es realmente cuando lo necesitas y te obliga a enfrentarte a rivales de mucha entidad a las primeras de cambio. Y Miami lo pagó caro contra los campeones de la NBA, fueron eliminados en primera ronda y creo que esta temporada tienen que centrarse muchísimo más en conseguir un buen resultado de cara a playoff. Conseguir una buena posición en la conferencia este, ya sea tercero, segundo, para al menos conseguir el factor cancha en primera ronda y poder asegurarte avanzar o la ayuda de tu público para avanzar de ronda. Creo que es muy importante y sobre todo el público de Miami Heat aprieta muchísimo y lo notan muchísimo. Así que creo que el objetivo principal para Miami Heat esta temporada tiene que ser hacer una muy buena temporada regular para situarse en lo alto de la conferencia este. No caer en la misma piedra, no cometer el mismo fallo. Vamos a empezar a analizar los fichajes y las salidas de Miami Heat para la próxima temporada. Como estáis viendo en pantalla, Kyle Lowry llegó en un Sing and Trade, el fichaje estrella, evidentemente, de Miami Heat este verano. Firmó un contrato de tres temporadas por 85 millones de dólares. Luego P.G. Tucker firmó un contrato, incorporación brutal, de dos temporadas por 15 millones. Mark Ife Morris se renovó a Víctor Oladipo por el mínimo de veterano. Se renovó a Duncan Robinson, se renovó a Jimmy Butler. Y firmaron con un contrato two-way a Marcus Garrett para tener un suplente de garantías después de la salida de Kendrick Dunn. Y luego en salidas, Goran Dragic, Precia Chihuahua, que se fueron evidentemente en el Sing and Trade con Toronto Raptors. Cuando llegó Kyle Lowry a Miami Heat. Y Wadala, salida también muy dura. Trevor Ariza, Nemanja Blejica y Kendrick Nan. Esto en todo han sido la salida y los fichajes de Miami Heat en este mercado. Y como estamos viendo, renovación absoluta de la plantilla. Goran Dragic, una leyenda del equipo. Llevaba muchísimos años en la franquicia de Miami Heat. Y se fue a Toronto Raptors para que llegase Kyle Lowry. Hubo mucho sacrificado, pero la plantilla en sí ha mejorado bastante. Y sin más demora, sin perder más tiempo, vamos a revisar el pedazo, ya aviso, pedazo de quinteto por parte de Miami Heat para la próxima temporada. Como estáis viendo en pantalla, Kyle Lowry con sus 17 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes. Y tirando con un 44% en tiros de campo. Luego Jimmy Butler, 21 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes. Casi rozando el 50% de acierto en tiros de campo. Duncan Robinson, uno de los mejores triplistas de toda la liga. 13 puntos, casi 2 asistencias, 3,5 rebotes. PG Tucker, que bueno, las estadísticas, la verdad, son bastante malas. Pero ya sabemos lo que aporta este tipo de jugador. Uno de los mejores defensores de toda la NBA. 2,5 puntos por partido, casi 1 asistencia, 2,8 rebotes. 40% en tiros de campo. Y luego Bam Bam a De Bayo. 18,7 puntos, 1,1 tapón, 9 rebotes, 57% en tiros de campo. Y siendo uno de los mejores defensas de toda la NBA. Repasando el quinteto de Miami Heat, podemos decir sin ningún tipo de miedo. Que es uno de los mejores de la NBA. Tiene un Big 3 increíble con Kyle Lowry, Jimmy Butler y Van A De Bayo. Van A De Bayo y Jimmy Butler son defensores espectaculares. Kyle Lowry, uno de los mejores jugadores provocando faltas en ataque. Al contrario, es un jugador que me encanta porque es muy, muy inteligente. Y todo esto lo rodea con PG Tucker. Un jugador que desde la esquina tiene un gran acierto desde la línea de 3. Y además es un defensor increíble. Capaz de defender a LeBron James, a Kevin Durant. Ya lo vimos en la serie contra Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Lo que hizo con Kevin Durant. Y luego a Duncan Robinson. Para aprovechar todos los espacios que pueda generar la defensa. Debido a Jimmy Butler, a Kyle Lowry y compañía. Tenemos a uno de los mejores jugadores que tira recibiendo y tirar. Cut and shoot. Es uno de los mejores tiradores de toda la NBA. Así que tenemos un quinteto brutal. Y luego si revisamos el banquillo. Tenemos a Víctor Oladipo. Tenemos a Tyler Herro que finalmente no ha sido traspasado. Pese a todos los rumores que hubo en verano de que Miami no estaba contento con su actitud. Tenemos a Marquise Morris. Tenemos a jugadores muy, muy interesantes esperando su oportunidad desde el banquillo. Y un factor clave que creo considerablemente importante de cara a la temporada 2021-2022. Es la salud de Víctor Oladipo. Para mí, factor clave de la temporada. Como estáis viendo en pantalla, la última temporada promedió 21,2 puntos por partido. 4,8 rebotes. 5 asistencias. Pero evidentemente, todos sabemos lo que ocurrió. Se lesionó. Jugó únicamente 4 partidos con el uniforme o con la camiseta de Miami Heat. Y no volvió en la temporada. La verdad, el verano ha sido muy bueno para el interés de Miami Heat. Porque se está recuperando a una velocidad increíble. La operación fue un éxito. Y se espera que esté para noviembre. Es decir, a lo mejor se pierde 2, 3, 4 semanas de competición. O las primeras semanas de temporada regular. Y ya podrá contar Miami Heat con Víctor Oladipo. La operación fue un acierto absoluto. Riesgo nulo. Una temporada mínimo de veterano. Y puede salir muy bien. La temporada pasada con Houston Rockets. Víctor Oladipo tuvo momentos muy buenos. Donde practicó un baloncesto. Y donde llegó a promediar en un tramo de 5 o 6 partidos. Más de 30 puntos. Pero las lesiones no le permiten la continuidad tan necesaria que necesita un jugador como Oladipo. Que pidía un contrato a principios de temporada de unos 25 o 20 millones anuales. Evidentemente nadie le iba a dar eso en la NBA actual. Quiere seguir con Miami porque siempre ha querido jugar en la franquicia. De Riespuestra, de Miami, de Pat Riley. Y va a tener una oportunidad. El mínimo de veterano. Puede hacer un temporadón y puede ser una ganga para Miami Heat. Y es que si Víctor Oladipo recupera el 70-80% de lo que fue. Podemos decir que Miami va a tener en su plantilla a un Víctor Oladipo de suplente. Tyler Herro de suplente. Mark F. Murray de suplente. Y luego un quinto titular con Kyle Lowry y Jimmy Valle de Valle. Son claros candidatos a conseguir el anillo. No me cabe ningún tipo de duda. Vamos a repasar lo que hizo la temporada anterior. Muy importante. Como estáis viendo en pantalla, 108 puntos anotados. Con una defensa bastante buena. 108 puntos encajados por partido. Con un récord de 40 victorias. 32 derrotas. Que le valió para ser sexto de la conferencia a este. Y enfrentarse a Milwaukee Bucks en primera ronda. Donde fueron barridos 4-0. El Quinteto. Duncan Robinson, Kyle Lowry, Jimmy Butler, P.J. Tucker y Van Adebayo. Aún así quiero repasar una clave que he comentado anteriormente. Que es el año de las oportunidades. Como estáis viendo en pantalla, Tyler Herro, Morris. Que viene de una temporada un poco descafeinada en Los Ángeles Lakers. No ha tenido mucha continuidad y no ha tenido la importancia que yo creo que le hubiese gustado tener dentro de la plantilla de Los Ángeles Lakers. O Víctor Oladipo, que jugó cuatro partidos. Se lesionó. Ha renovado un año por el mínimo de veterano. Y son operaciones con poco riesgo. Miami tiene poco riesgo, pero mucha recompensa. ¿Por qué? Porque Tyler Herro todavía no ha firmado la extensión de contrato. Ni la renovación con Miami Heat. Lo que quiere decir que se tiene que ganar los millones en pista, con su actitud. Jugando un muy buen maloncesto. Y ya vimos a Tyler Herro de lo que era capaz en los playoff de la burbuja de Orlando. Morris es un cuatro que puede ayudar muchísimo a Miami desde el banquillo. Y Víctor Oladipo, lo he comentado antes, no quiero repetirlo. Pero es un jugador que puede aportar muchísimo y que como esté sano al 70 o 80% de lo que fue hace una o dos temporadas, va a ser una auténtica ganga para Miami Heat. En resumen, creo que la incorporación de Kyle Lowry, aparte de aportar un base de veteranía con experiencia tan necesario dentro de la plantilla de Miami Heat. Un jugador que ha sido campeón, que se lleva muy bien con Jimmy Butler y con Vanna de Bayo. Que creo que la química va a estar desde el primer día. Han sumado a Víctor Oladipo, a Marquise Morris, a P.G. Tucker, que son jugadores de complemento que van a venir muy bien a toda la plantilla de Miami Heat. Aparte, han renovado creo que muy bien la plantilla. Trevor Ariza fuera, que ya era un veteranazo. Y Guadalala fuera, Goran Draghi llevaba mucho tiempo. Y creo que después de un batacazo era necesario este cambio. Tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona Kyle Lowry con Jimmy Butler y Vanna de Bayo. Pero estoy seguro que es bien. P.G. Tucker, veremos que seguramente sea titular, pero hay que verlo y confirmarlo. Porque es uno de los mejores defensores en esa posición. Y luego en el banquillo, muchísimas ganas de ver a Tyler Herro. Yo creo que va a tener muchas ganas de decir, oye, ha habido muchos rumores de traspaso. Creo que a Miami no le ha gustado mi actitud. Voy a callar la boca. Voy a callar muchas bocas. Primero la mía. Voy a trabajar durísimo. Voy a hacer una gran temporada individual para ayudar evidentemente al equipo. Y conseguir los objetivos colectivos que nos marquemos esta temporada. Y creo que va a ser un jugador muy importante que, oye, también se tiene que ganar la renovación y un buen contrato. Porque va a ser el primer gran contrato de su carrera. No quepa duda de que Tyler Herro va a tener ofertas si finalmente no renueva con Miami. Va a renovar con Miami. Pero es un aviso de la franquicia para que se ponga las pilas. Para que actúe y para que sea ese jugador que tanto nos sorprendió en la burbuja de 2020. Muchísimas ganas de ver a Miami Heat. No creo que bajen del top 3 de la conferencia este. Ahora mismo lo veo por encima incluso de Philadelphia 76ers. Y es que la plantilla, nombre por nombre, es una de las mejores de toda la NBA. No nos podemos olvidar que tienen a Tyler Herro y a Duncan Robinson. Dos jugadores que, desde la línea de 3, son letales. Luego Habana de Bayo, un defensor increíble. Y Víctor Oladipo, Jimmy Butler, Kyle Lowry. Ojo, ojo con Miami porque viene muy fuerte. Para mí es el mejor equipo, la mejor plantilla, sin ningún tipo de duda, de los últimos 5 o 6 años. Y es que Miami Heat ha hecho all-in porque quiere ir a por todas desde ya. Ya sabe que puede aprovechar alguna oportunidad como esta temporada. Donde Milwaukee Bucks y Phoenix Suns ya han llegado a las finales. Y no mucha gente los colocaba ahí debido a las lesiones que ha habido en playoffs. Y quieren aprovechar esa situación si se puede llegar a dar. O en condiciones normales creo que puede discutir o disputar una Serie A 7 partido. Igualada contra cualquier franquicia de NBA. Espero que haya gustado el vídeo, chicos. Y el análisis de Miami Heat 2021-2022. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, dejar vuestro like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en comentarios. Adiós, chicos.